Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos aquí con estos dos locos Que me van a ayudar a hacer una bromita A mi hermano Mike, mi hermano está justamente arriba En el cuarto, está entreteniendo los bodys Para que no se entere de esta broma ni nada Y vamos a llenarle el coche entero lleno de espuma Voy a subir con la cámara En plan oculta y todo eso, para ver que está haciendo Para ver si está distraído y se le puede llenar El coche entero lleno de espuma, ya Yo creo que sale Ey tío, pues eso, vamos a Sal que está cerrado Y se ve como la cabeza Creo que no se espera nada Si nos pilla, desde arriba no va a pegar Que Bori por si acaso no se avise Si se muere o algo Voy a traer, no sé, que me hable por whatsapp o algo Porque no se puede enterar Vamos para arriba y hablamos a Bori Y dice que hable por whatsapp porque como venga Nos mata Es que en el momento que nos pille, metiéndole espuma a todo el coche Y se vea el coche como si estuviera nevado Yo creo que nos tira algo desde arriba, ¿tú qué crees? Yo me voy yendo a Canarias, ¿vale? ¿Tú cuál crees que va a ser la reacción? Que todo esto que te trae, David me obligó a hacer esto A mí también Me ha apuntado con esto Y me ha dicho, como no me ayudes Te lleno de blanco Y yo no quiero ser blanco Todo esto es culpa de David No, 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 ellos me han propuesto esa broma ¿Cómo? Es broma, broma Es que yo quiero, como estamos en Andorra tío Y como ahora no hay nieve porque hay solecito y todo eso Pero ya sé que recuerde la nieve tío Que piña de blanco entero Vale, vale Está bonito Pues nada Entre el que empezamos ha terminado porque no me pilla Venga, vale Y vamos a mirar a donde está Maki y ven un poco Venga, va, va Vamos Bueno, yo me quedo aquí Hay que hacer algo así con los cuchillos, mola un montón ¿Qué tal, tío? Sí Que vamos a grabar abajo Que Phil me va a ayudar a hacer una presentación y eso Y ya después subimos para terminar los vídeos Sin problemas Vale, pues voy para abajo, ¿vale? Vale, 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 vale Vale, chico, chico, chico Está totalmente distraído arriba No se entera de nada Está mirando el móvil con bory o no sé Sí, sí, sí Está arriba distraidísimo, tío Está con el móvil ahí empanado No sé qué coño está mirando Pero vamos a llenar el coche de nata, ¿vale? Podemos poner nombre, cacajo Sí, sí Puedes hacerle lo que queráis Imagínate Eso que yo cuando hago ¡Ay, qué fría, joder! Shh Que te voy a escuchar, tío Yo le he dicho que voy a hacer una presentación aquí abajo Que me va a ayudar a Facebook y tal Y ya nada Vamos a fallar Vamos a fallar ¡Dios! Vale, vale, para, 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 para Mira, 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 mira Te va a matar, bro Bro, te va a matar, man Qué bonito está quedando, ¿eh? Es como si estuviera todo nevado Qué nevadito, qué bonito Está haciendo mucho por las burburas Que se queda, que se queda Bro, te va a matar, man Te va a matar, te va a matar, te va a matar Maki, cuando veas esto, yo no he sido, ¿eh? Por lo que ahora estamos lavando el coche Estamos a llenar el coche interno Muchísimas chicas Porque no se quita Ya, tío, pero bro, bro Mira, mira, mira Es que, de verdad Mira, mira Esta no hay arriba, tío Mira, 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 mira ¡A ver! ¡Ya, te quema, eh! ¡Buro! Te van a matar, hermano, yo me voy Creo que no, que no Te van a matar ¡Que danse, que danse, que danse! ¡Que viene el marcado, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es comerse, comerse! ¡Otra vez! ¡Es aquí arriba! ¡Me cago en todo, tío! ¡No, no, no! ¡Me cago en todo, tío! ¡Como veas la nata y todo! ¡Ah! ¡Tengo que esperar a que se vaya, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que acabar el rapo, no! ¡Ya está, hermano! ¡Veámonos, veámonos! ¡Ya voy, eh! ¡Yo no, yo no soy yo! ¡No, no, no, no! ¡Esperate, espérate! ¿Esperame, qué? ¿Dónde está aquí chillando? ¡Bah! ¡No va a matar, hermano! ¡No va a matar! ¡No va a matar! ¡Mira, toma! ¡Maki! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Mira, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Está nevando! ¡Ya habéis hecho! ¡Ya! ¡Amigos! ¿Pero qué habéis hecho, chavales? ¡Eso es elevado! ¡Eso es elevado! ¡Sí, sí! ¿Se os ha ido de las pinzas o qué? ¿Qué pinzas? ¡Si tú también lo sabías, anda! ¿Yo qué? ¿Que estuve con él? ¡Sí, claro! ¡Bro! ¡Eso es nieve! ¡Y yo no le he hecho nada, eh! ¡Que le conste! ¡Espera! Voy a bajar. ¡Tío! ¡Que viene para abajo! ¡Bro, bro, bro! ¿Qué haces? ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Ya me encanta! ¡Escúchame! ¡Ven a salir de emergencia por algún lado! ¡Sí! ¡Tírate por abajo! ¡Hostia! ¡Esa es demasiada calidad de emergencia, eh! No es real, ¿verdad? Dime que esto no es real. ¡Hostia! ¡No! ¿Dónde se han metido? ¿Están escondidos? ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Y ahí hay otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido Fixed! ¡Ha sido Fixed! ¡La broma es de Fixed! ¡Sí! ¡Le hemos ayudado a hacerla! ¡Es un brillo de él, eh! ¡No, no! ¡Me manche, no me manche, no me manche! ¡Que yo voy de negro! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Y natural! ¡No! ¿Esto qué es? ¿Para que no le de la nieve? ¡El sol! ¡Piense en lo positivo! ¡Por lo menos está lavado! ¡Claro! ¡Esto no será mano para el coche, ¿no? ¡No, mira! ¡No estamos a dibujar cosas! ¡Una estrella! ¡Mira! ¡Eh! ¡Menos mal que el coche no se mancha! ¡Pero! ¡La broma es de Fixed! ¡Sí, sí! ¡Pero espérate! ¡Hey! ¡Fix! ¿Dónde te escondas? ¡Estás aquí! ¡No está aquí! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde estará Fixed? ¿Dónde estará Fixed? ¿Sí? ¿Tú lo ves mal o qué? Sí, estoy revisando aquí el coche y está algo que tal, ¿sabes? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dale tu móvil! 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 ¡Te tiro el móvil abajo! ¡Es que está algo picado, eh! ¡Te cago en la vida misma! ¡Está bonito! ¡Mira eso! ¡Ponerle cositas! ¡Ponerle cositas! ¡Vale! ¡Me dije chao puma! ¡Pero vamos, eh! ¡Bro! ¡Esto fue idea de tu hermano! ¡No mía! ¡El vídeo de tu hermano! ¡Esto no va a quedar así! ¡El vídeo de él! ¡Esto no va a quedar así! ¡Aquí no me metas, eh! ¡Yo veo a tres personas con manos manchadas de puma! ¿Pero qué dices si yo soy blanco? Y... ¡Se lo digo que... ¡Esto no va a quedar así! ¡Ya lo aviso! ¡Que yo no he sido! ¡Yo tampoco! ¡Si no lo haces, te vas para Canarias! ¡No sé qué! ¡No, no, no! ¡Señalas quién ha sido! ¡Señalas tú quién ha sido! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Los tres! ¡Ok! ¡¿Por qué?! ¡Esto no va a quedar así! ¡Eh! ¡Espera! ¡Borís también era el cómplice! ¡Que se iba entreteniendo! ¡Borís también! ¡O sea que por eso me decías que mirara para allá! ¡Mira las vistas! ¡Mira las vistas! ¡Mira las vistas! ¡Que mire para allá! ¡Los cuatro vais a caer! ¡Oye! ¡Yo me voy para Canarias! ¡Tengo un arsenal de armas, eh! ¡Yo me voy para... ¡Yo me voy para Galicia ya! ¡Yo me voy para Colombia! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Fue la broma! ¡Ahora es como un trobo que se ha cerrado la puerta! ¡Yo me voy para Colombia, eh! ¡Yo para Canarias, bro! ¡Pues nada! ¡Eh! ¡Broma! ¡Es que tu hermano va a tener cruzado! ¡Que mire como las dejó el coche, tío! ¡Oye! ¡Si al menos tiene dos corazones, tío! ¡Que se va a quejar! ¡Ah, espérate! ¡Si es el coche del amor! ¡Si del amor! ¡Claro! ¡Vamos a firmarle por lo menos, ¿no? ¡Venga, vale! ¡Vamos a firmarle! ¡Y ya echamos a correr antes de que baje con armas! ¿Pero qué hacemos, tío? ¿Ahora cómo lo lavamos? ¡Eh! El tema es... ¡Ahora tenemos que entrar a casa, Mati! ¡Si! ¡Pero es que ha cerrado la puerta! ¡Y! ¡El problema es que cuando nos vea nos va a disparar, nos va a mojar, nos va a tirar el móvil, nos va a hacer de todo! ¡Si! David, no me fío mal de ti, hermano Si habéis sido vosotros los primeros a mis charos natas Es que cuando ves... Es que la cosa buena es que cuando te invitan a alguna broma, a ayudarles, es que tú no tienes la culpa Que tú no tienes la culpa, ese Un poco de blanco en la mano ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Hostia, pues si que llega! ¡Si que llega! ¡Si que llega! ¡Si que llega! ¡Madre mía! ¡Si que llega! ¡Ay! ¡No! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Para, para! A limpiarlo un poquito, que está suciendo este... ¡Pero que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta mierda como lleva tanto, tío! Tranquilo, David, tranquilo Esto no va a quedar así, ya hablaremos tú y yo, ya ¡Así! ¡Venga, te ayudo, te ayudo! ¡Ah! ¡Eh, tío! ¡Eh, dale! ¡Por lo menos limpenme la mano! ¡Espera! ¡Yo me acerco! ¡Yo me acerco! ¡Pero tranquilo, ¿verdad? Pon un poquito su dolor ¡Venga, va! ¡Ah, Camilo! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo llega tan lejos? ¡Aguita fresca! ¡Ah! 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 Muchísimas gracias a estos dos locos por ayudarme en esta broma Gracias a ti por hacerme la muerte, ¿sabes? ¡A buscarnos una vida! ¡Porque vamos a morir! ¡Por favor, por favor! ¡Chao! ¡No! 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 Gracias.